Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Dices, morir, que me cuelo Es la anima del alma Es la anima del alma Dices, morir, que me cuelo Es la anima del alma Y yo soy un hombre sincero Y yo soy un hombre sincero Cheo, todos Y yo soy un hombre sincero